Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción Vale más de ser un minuto, de perderla que de un segundo Nuestro amor se nos contagió, de ese mismo lindo que da profundo Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria Lo dejamos caer, inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le doy la morir a tus besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando veras con un día Se ha infectado de hiel, amorcito de germino Ya no traigo el optimismo, se murió Se sentí bien, amorcito Se sentí bien Se sentí bien ¡Ante afeo de nueve a! ¡Ofala, Ante! Solo por insinucible y egoísta Convertir amor bonito en desliz Inconsciente, harta fiebre, sin alivio Y en realidad los besos anualizan tus deseos De amarte otra vez Amor sigue ante mí Y ahora en el optimismo Se murió Se murió